A medida que va avanzando el tiempo, la comunidad de Smash Remix está creciendo por momentos. Cada vez son más los usuarios que disfrutan de este mod tan inmenso. Y es normal, lleva ya unos cuantos años en desarrollo, y hace dos meses nos trajeron una de las mejores actualizaciones. Pero, si eres un usuario que está empezando en Smash Remix y no conoces su origen, supongo que te habrás preguntado lo siguiente. ¿Quién fue el primer personaje de Smash Remix? Pues, quédate porque en este vídeo después de un rato de investigación, lo hemos averiguado. Aunque seguro que ya los más veteranos saben quién es el primer personaje que se añadió a este grandioso mod. Si bien es cierto es, que mucha gente cree que los primeros personajes pueden oscilar entre Falco, John Link, y Ganondorf. Pues ahora diré, cuál es exactamente el primer candidato que entró primero a este gran mod. Si bien, existió otro mod hace años que sí es cierto que nos traía a Falco, e incluso, al querido y pedido Bomberman a este juego. Lamentablemente este proyecto fue cancelado por razones desconocidas. Sin embargo, es posible que el creador sea este que están viendo en pantalla. Un usuario llamado Leyenda Roja que presenta su nuevo mod en una página de hacks para juegos. Y el mensaje dice, hola mis amigos romhackers, en este apartado, les presento mi hackroom mod de Super Smash Bros 64. Sus características son que tienen nuevos personajes, niveles y más. El proyecto está aún en fase beta, los personajes son, Bomberman, por primera vez en un juego de Smash Bros. Y claramente, añade también a Falco. Es curioso que el usuario tenga un nombre en español cuando el mensaje es en inglés. Pero, si vamos al video de Alistate a jugar, vemos un comentario que dice lo siguiente. Yo los conozco a los que hicieron el proyecto, son unos amigos de México, les digo que lo suban pero no se animan. Entonces con este comentario, si este usuario no miente. Los creadores de Smash Revolución son de México. A lo que esto quiere decirse, que no tienen nada que ver con el Smash Remix que nosotros conocemos. Ya que los desarrolladores son estadounidenses. O sea sé, que esto sería otro proyecto totalmente independiente a lo que es Smash Fader y el equipo de Remix. Además, el equipo Remix no les gusta revelar absolutamente nada sobre personajes nuevos hasta un trailer nuevo. Por lo que Falco, está totalmente descartado de ser el primer añadido a Smash Remix. De todas maneras, si hubiese sido así, y Falco hubiese sido el primer personaje, yo creo que el segundo ya sería Bomberman. Ya que claramente, el modelo ya estaba creado. ¿No creen? Siguiendo con John Link. Si que es cierto que el primer video del canal oficial de Smash Remix, tenemos el trailer de John Link, pero no significa que por ser el primer video trailer, sea el primer personaje añadido al juego. De hecho, si vamos mismamente a la descripción, las primeras palabras son. Además de Ganondorf, John Link se une a la lucha en Smash Remix. Por lo que ya está claro a quien agregaron antes de John Link. Por lo tanto, John Link también queda descartado. Ya solo nos queda el último candidato de la lista. Es nada más y nada menos que, Ganondorf. Si nos vamos a la fecha concretamente, al 11 de mayo de 2019, un canal llamado Houston Smash 64. Publicó un video llamado, Smash Remix, Ganondorf en Smash Bros. 64. Y te estarás preguntando, ¿Quién es Houston Smash 64? Pues básicamente, es otra cuenta alternativa, secundaria del equipo de Remix, quizá manejada por Smash Fader también, porque Houston no aparece en los créditos de Smash Remix como desarrollador, así que probablemente, sea otro canal de Smash Fader secundario. De hecho, en uno de los videos se muestran las caras de algunos de los desarrolladores. Dicho esto, está más que evidente que Ganondorf fue el primer personaje oficial de Smash Remix. Además si vamos a Discord, vemos que incluso Smash Fader tiene el icono de este personaje. Quizá haciendo la referencia de que fue su primer personaje añadido al juego. Y que con ese personaje, empezó la trayectoria del mod. Pero bueno chicos, después de un buen rato buscando información, espero que haya quedado claro, y sobre Smash Revolución voy a descartarlo, ya que el equipo Remix jamás habló de Smash Revolución, y repito, nunca dan detalles ni muestran imágenes sobre qué personaje van a añadir, ellos siempre cuentan con el factor sorpresa en cada actualización. Y la primera versión que tenemos disponible en Remix, es claramente la del trailer de Ganondorf mostrando una skin. Si Falco hubiese sido el primer personaje, por consiguiente, el segundo hubiese sido Bomberman, ya que de nuevo, el modelo ya estaba hecho y añadido. Pero no es el caso, Ganondorf, es el primer personaje de Smash Remix. Y ya dicho todo esto, espero que os haya gustado el video, decidme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto, ya que me parece interesante el tema. Así que ya saben chicos, denle un fuerte like, suscríbanse y darle a la campanita para no perderos nada respecto a Smash Remix. Nos vemos muy pronto amigos y gracias por el apoyo, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!